Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. La grave situación en Venezuela, con el golpe a el poder legislativo de ese país. En días recientes, hemos visto un hecho muy lamentable. Una agresión física descomunal de parte de los legisladores oficialistas y personal suyo, en contra de los legisladores de la Mesa de Unidad, impidiéndoles el uso de la palabra dentro del recinto parlamentario a golpes. Esto es un hecho muy grave, que se suma a otros que ya venían sucediendo. Los legisladores de la Mesa de Unidad representan nada más y nada menos que al 52% del electorado venezolano. Por una muy mañosa redistritación que hizo Chávez antes de esa elección, ese 52% del electorado no se ve reflejado en el 52% de las curules. sin embargo, no dejan de representar a más de la mitad de los votantes de ese país. Con lujo de violencia, el oficialismo los bate a golpes de una manera muy grave, tanto hombres como mujeres, y de manera destacada a Julio Borges, presidente de Primero Justicia, pero también a Corina Machado, que es la responsable del área internacional del comando Bolívar de la campaña de Enrique Capriles. Esto es algo simple y llanamente terrible que denunciamos y rechazamos de manera enérgica. La violencia, el uso de la violencia por parte del oficialismo chavista no tiene nombre, porque primero les retiraron el sueldo, después lo sacaron de todas las comisiones parlamentarias de ese país. Ahora llegaron a lo tercero, impedir a golpes que puedan hacer uso de la tribuna, a la cual por la Constitución venezolana tienen pleno derecho. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que más van a hacer? Responsabilizamos muy particularmente a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que no solo permitió esto, lo instigó, lo promovió, y además, con lujo de detalles, podemos tener algunos videos en donde se ve como a risas disfrutaban este lamentable hecho. Esto debe de subir de nivel y tiene que hacer que los congresos de América puedan estar exigiendo que cese este tipo de agresiones muy típicas de las dictaduras militares de América Latina que creíamos que habían quedado en el pasado. La OEA, atendiendo lo que es la Carta Democrática, tiene que tomar también cartas en el asunto. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!